Creado para necesitar una ayuda idónea Una guía matrimonial para hombres Por Michael Perle Vamos, dijo ella Recuerdo a mi esposa desempeñándose admirablemente en este aspecto Cuando yo era mucho más joven y los niños estaban pequeños fui diagnosticado con encefalitis y tuve hospitalizado por 11 días aunque no tengo recuerdos de los primeros nueve Nadie sabía si yo viviría o moriría Un tercio de las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad muere Un tercio queda con daños cerebrales y el tercio restante sale ileso Creímos que yo estaba en el último tercio pero mi esposa pronto descubrió que había perdido mucho de mi memoria a corto plazo Fue un choque para mí cuando fui a comprar algunos materiales para los estantes de nuestra cocina y volví a casa para mostrarle a Deb Ella se veía preocupada Levantó otra bolsa que contenía materiales y dijo Ya habías comprado bisagras y perillas hace dos días Era increíble que yo no lo pudiera recordar En ese tiempo estaba haciendo estantes para cocina como forma de ganarme la vida Una vez iba saliendo a instalar un set y olvidé hacia donde iba Me aterraba a salir de la casa Me sentí confundido, inseguro y perdí mi confianza Las personas comenzaron a llamarme la atención por mis olvidos Comencé a decaer en mi negocio y no era capaz de levantarme y hacer las ventanas necesarias Un día mi esposa me dijo Vamos Ella cabalgó conmigo por algunos barrios nuevos y nos detuvimos en casas que estaban en construcción Me envió al interior a hablar con los propietarios o constructores Nuestro primer viaje resultó en dos trabajos Fue necesario que ella me siguiera desafiando para que yo saliera adelante Sin embargo, después de varios años parecía que yo había vuelto a la normalidad Ella me cuenta que yo estuve malhumorado durante esa época Y parecía como si estuviera resentido con cualquiera que pensara que algo malo pasaba conmigo Aún sigo teniendo problemas para recordar nombres Algunas veces olvido los nombres de personas que he conocido por años Si ella no me hubiera desafiado ofreciéndome su ayuda Yo hubiera podido hundirme en la depresión Aunque lo dudo Soy un ministro del evangelio y a menudo hablo en público Al inicio de mi ministerio hubo oportunidades en las que Deb me desafiaba Respecto a qué tan apropiado había sido lo que yo dije en un sermón o en una reunión pública Aún lo hace de vez en cuando Al principio me molestaba que ella me desafiara Ya que yo lo sentía como un rechazo, una crítica o incluso una condenación Admiré, pero solo esta vez, que los desafíos solo me hacían ser más rico No me importaba el problema Solo quería que ella pensara que yo era el mejor El número uno El señor infalible Hubiese sido más feliz si ella hubiera sido solo una ignorante sin discernimiento Que no pudiera ver mis errores ¿Por qué ella tenía que ser tan inteligente? Cuando los esposos no tienen buena voluntad el uno hacia el otro Los desafíos de una esposa se cumplirán con resistencia Ya que él creerá que ella lo está juzgando o intenta ser la jefe Usted debe llevar a su esposa al lugar en donde ella tenga la gracia y la sabiduría Para desafiarlo sin obligarlo Y también debe reunir suficiente humildad para reconocer que usted, en efecto, necesita una ayuda idónea Que le desafíe a hacer mejor las cosas Cuando un esposo tiene una mala actitud Que puede ocasionar la pérdida de su trabajo o quedar mal ante la congregación Su esposa es su primera línea de defensa Él necesita que ella sea sabia y sensible Si ella va muy rápido en muchas cosas Él puede morderla como un perro que está siendo separado de una pelea Si él tiene algún problema con alguien No debería parecer que ella toma el bando contrario La diplomacia es necesaria Y una pregunta cuidadosamente diseñada es la adecuada Cariño, si tú enfrentas al predicador ¿Cómo crees que responderán las otras personas? Amor, yo sé que algunas veces tu jefe es duro Pero si le dices algo y pierdes su trabajo ¿Dónde podrás encontrar empleo en una economía como esta? Usted podría decirme que en realidad su esposa le dice algo como esto No seas estúpido No tienes habilidades con valor comercial Y si pierdes ese trabajo Me llevaré a los niños y me iré a vivir con mi mamá hasta que encuentres otro Si esta es tu situación Entonces usted tiene un trabajo más grande por hacer en casa que en la oficina Necesita estar afianzando a su esposa Hacerle saber que usted la ama Estar en comunión con ella Caminar en la luz y permitirle que conozca sus actitudes Es asombroso ver que cuando una esposa sabe que su esposo va a considerar sus aportes Ella es más discreta en su acercamiento Pero si él ha dado pruebas de ser terco y orgulloso Ella lo tratará con desprecio Cuando una mujer encuentra que su alma es refrescada por su esposo Ella no le hablará de una forma que ocasione la pérdida de esa comunión Cuando él la valora y ella lo valora Dejan de herirse el uno al otro y se tratan con respeto y tolerancia Usted necesita a alguien en primera fila que lo desafíe Una esposa puede ser de gran ayuda para lograr ese propósito Ellas solo necesitan saber que son valoradas por sus percepciones La necesita para mantenerse civilizado Los hombres son básicamente animales incivilizados Pregúntele a cualquier hombre que haya estado en la guerra por un año La mayoría no hablará de ello, pero lo sabe Pregúntele a alguien que haya estado en una penitenciaría estatal por 10 años La presencia de mujeres en la casa Especialmente una a quien valoremos Tiene el más asombroso efecto civilizador sobre los hombres Ellas nos impiden ser muy crudos Hacen que construyamos casas y las decoremos Que cortemos el pasto y limpiemos nuestro desorden Si el mundo no tuviera mujeres Los hombres viviríamos en los más básicos albergues No mantendríamos un empleo regular Y andaríamos sin ley ni orden Instituimos las leyes como una forma de proteger a nuestras esposas e hijos Dios le dio un instinto de conservación a las mujeres Esto es algo que le hace falta a los hombres Gracias a las mujeres, los hombres comen vegetales Y no comen carne todo el tiempo Las mujeres hacen que coloquemos una servilleta en nuestro regazo Y que usemos otra para limpiarnos la boca Con ellas aprendemos a decir ¿Me permite? Y discúlpeme En un mundo de solo hombres no habría servilletas Probablemente no habría mesa Y nadie se disculparía por eructar o por soltar gases Una de las pocas veces que mi esposa ha estado ausente en la casa Visitando a nuestros nietos Me olvidé de tomar una ducha y fui a la cama sucio Me he dado cuenta de que puedo pasar hasta tres días sin bañarme Pero tan pronto sé que ella vuelve a casa Limpio mi cuerpo y todo lo que está a mi alrededor ¿Qué sería de mí sin ella? Un hombre que no se bañe no tiene derecho a hacer el amor con su esposa Una ducha es un prerequisito absoluto El acercarse a ella sucio es insultante y degradante Esto demuestra falta de respeto Las mujeres responden mucho mejor si usted está como KFC Para chuparse los dedos Obviamente Dios puso la parte civilizada de su naturaleza en el género femenino Necesitamos que nuestras esposas nos ayuden a ser civilizados Y a establecer un orden social Ella es dada a nosotros como una ayuda idónea para manejar esa parte de nuestra existencia Dije todo eso para hacer una declaración La casa de un hombre La casa de un hombre puede ser su castillo Pero ella es el señor de la propiedad Sométase a los deseos de su esposa cuando se trate de la casa Mi esposa es propietaria de la casa y de la cocina Ella me dice qué hacer y qué no hacer en la casa y yo le obedezco Ella no puede hacerme lavar los platos Pero sí puede decirme dónde puedo poner mis pies Quitarme los zapatos y dejar una toalla sucia No pelee con su esposa por la casa Esta es un nido Nuestro trabajo es únicamente el de reunir las estacas Construir el nido Llevar la comida Y poner nuestra semilla Para juntos llenar con pequeños bultos de alegría el hogar Nosotros los hombres necesitamos de esa dirección que nos aportan nuestras esposas Así fueron creadas y nosotros debemos honrarlas en esto Usted necesita su moralidad y conciencia Es bien sabido que las mujeres son las anclas morales de cualquier sociedad Cuando ellas se corrompen, las familias perecen y la sociedad se desintegra Los hombres son menos introspectivos y mejores para ignorar sus conciencias de lo que son las mujeres Las esposas y las madres son creadas con un instinto de conservación y de crianza El cual no depende de sus creencias religiosas Ellas se sienten seguras en un ambiente moral Sintiendo la necesidad de una estructura y de una sociedad ordenada Con base en valores que las proteja a ellas y a sus hijos Perdónenme por esta comparación Pero así como los hombres son depredadores en el reino humano Las mujeres son la presa Sintiendo su vulnerabilidad, las mujeres apoyan una sociedad basada en la ley Regularmente escuchamos acerca de una pandilla de hombres violando a una mujer Nunca escuchamos que se dé al contrario Un hombre puede abandonar a sus hijos Pero una mujer en sus cabales caminará 5 kilómetros si es necesario para cuidar a sus polluelos Es posible que una mujer vea pornografía alguna vez Pero un hombre puede volverse adicto a ella con mucha facilidad E incluso llegar a abandonar toda nobleza por causa de su vicio Las mujeres nunca inician o dirigen guerras Pero los hombres crecen llenos de aburrimiento A menos que en su generación se genere una disputa que termine en un río de sangre Caballero, usted necesita la conciencia de su esposa Ella es como un detector de humo que espera silenciosamente en casa Bueno, quizás no tan silenciosamente Pero ella está allí para activar la alarma cuando su conciencia es afectada por sus travesías Los hombres esconden sus pecados de sus esposas Mientras alardean de ellos valientemente frente a otros ¿Por qué? Porque ella es un juez que no nos dejará mentirnos a nosotros mismos Una buena mujer, al igual que un espejo limpio Hará que un hombre vea las cosas que lo avergüenzan Algunos hombres sienten ira hacia sus esposas por esta misma razón En vez de aceptar el juicio de la conciencia de su esposa Ellos la evitan y se refugian en las redes sociales Si un hombre tiene éxito en corromper a su mujer hasta el punto de hacer que ella se una a su depravación Él irá al infierno más rápido que un borracho en un ferrano Existen dos problemas que pueden surgir del hecho de que una esposa sea el estabilizador moral de un hombre El primero es que ella se vuelva inmoral y no pueda cumplir más su rol El segundo es que se vuelva arrogante y crítica, denigrando a su cónyuge Ciertamente, el segundo problema no es tan grave como el primero Pero este hará que un esposo se quede haciendo horas extra en el trabajo O busque alguna forma de pasar menos tiempo en el hogar junto a su esposa Sé de muchos hombres que conocen la Biblia lo suficiente como para saber que el Señor ordena Que sus esposas se sometan a ellos Pero ellos no parecen entender que esa posición también los hacen responsables ante él La forma más baja de hipocresía se presenta cuando un esposo es inmoral Y espera que su esposa cierre las cortinas de su conciencia para honrarlo como si fuera alguien honorable Esto es propio de un cretino Un hombre así se convierte en un depredador exigiendo que su presa sea silenciosa mientras la devora Y todo en el nombre de Dios Ay de aquel hombre Pagad a todos lo que debéis Al que honra, honra Romanos 13.7 Una buena esposa interpretará este pasaje entendiendo que ella debe honrar a su esposo Porque Dios lo ha ordenado así Tal y como nosotros respetamos a un oficial de policía o a un juez independientemente de su carácter Un hombre piadoso interpretará este pasaje entendiendo que él debe ser digno de esa honra No espere que su esposa pretenda que usted es honorable cuando en realidad no lo es Muchos hombres no quieren que sus cónyuges sean su ayuda idónea moral Ellos solo desean que ella los ayude a cubrir su inmoralidad Si Dios nos diera lo que nos merecemos, todos estaríamos en el infierno Si las esposas nos dieran lo que merecemos, estaríamos encadenados a la casa del perro Comeríamos las sobras de la comida y tendríamos que ir al baño en el jardín La misericordia de Dios y el don gratuito de la justicia Nos motivan a vivir siguiendo al Señor Jesús Y agradeciendo en cada momento su gracia y su favor no merecido De la misma manera, cuando una buena mujer honra a su marido Él debe tener la humildad de buscar ser digno de su mayor y no merecida gracia Una advertencia para las esposas Así es, soy consciente de que algunas de ustedes, esposas, fisgonas Están leyendo este libro mientras sus esposos están en el trabajo Todo con el fin de poderles ayudar a recordarlo Mi advertencia para ustedes es que así como los esposos están propensos a leer Creada para hacer su ayuda idónea Y después exigirles a ustedes que les obedezcan Algo por demás inapropiado Las esposas pueden leer mi exhortación mordaz hacia sus cónyuges Y decidir no honrar al perro hasta que él haga sus trucos apropiadamente De nuevo una respuesta inapropiada Uno de ustedes debe hacer su tarea ante Dios sin importar lo que el otro esté haciendo Es la única forma de que su matrimonio tenga la oportunidad de mejorar en alguna forma Un esposo puede hacer que su matrimonio sea mejor si ama y halaga a su cónyuge Sin importar la respuesta que ella tenga Y una esposa puede hacer que su matrimonio sea mejor si honra a su deshonroso esposo Un matrimonio que funciona totalmente mal Es uno en el que ambas partes esperan que la otra persona cumpla con su tarea Así no deben ser las cosas, esa es una guerra en la que todos pierden Recuerdo una lección que mi padre me enseñó cuando yo estaba aprendiendo a manejar Le pregunté, ¿qué debo hacer si otra persona mantiene sus luces en altas Incluso después de haberle hecho una advertencia que la luce? Incluso después de haberle hecho una advertencia con las luces de mi carro ¿Debería poner las mías también en alto y así enseñarle una lección? Él respondió, un conductor ciego en el camino es suficiente No es necesario tener a dos tontos enseguecidos Usted necesita ser su protector Usted fue creado para proteger a su esposa Así como las mujeres son creadas para criar los hijos Los hombres somos creados para proteger Un hombre satisface una de sus principales necesidades cuando una mujer lo busca para que lo proteja Asimismo, una mujer satisface una gran necesidad cuando ella ve la disposición de su esposo para protegerla A través de la historia hubo innumerables batallas y homicidios por causa de hombres Que defendían el honor de sus esposas, madres o hermanas Es cuestión de dignidad Todo empieza con un Nadie dice eso acerca de mi madre Es poco probable que usted tenga que defender a su esposa de ataques violentos Sin embargo, el instinto protector se expresa de otras maneras La costumbre de que un hombre camine por el lado del andén que queda a la orilla de la carretera Se remonta a la Europa antigua Allí las personas arrojaban el agua sucia y los desechos por las ventanas de los pisos más altos Y solo había tolos que proveían resguardo para aquel que caminaba cerca al edificio De la misma forma, carretas o caballos que pasaban por el camino Podrían salpicar a aquel caminante que iba por el lado de la avenida Así que los hombres protegían a sus damiselas haciéndolas caminar por la parte interior Las mujeres se sienten tan vulnerables en un mundo de hombres como un conejo en un campo de zorros Las mujeres que dependen de la capacidad de su esposo para proveerle comida y refugio Se sienten en riesgo cuando ellos no demuestran la habilidad de proveer Y los hombres maduran cuando se les dan responsabilidades familiares O al menos deberían Un buen esposo no desea que su cónyuge esté fuera en la noche en situaciones comprometedoras o riesgosas Por ejemplo, haciendo comprasol Un buen esposo no desea que su esposa se vista de forma provocadora Ya que sabe que otros hombres pueden codiciarlo Algunos hombres son muy asfixiantes en su protección, volviéndose posesivos Esto hace que sus esposas se sientan controladas, lo opuesto a ser protegidas Otros hombres son descuidados e indiferentes Haciendo que su cónyuge sienta que a él no le importa mucho lo que a ella le suceda Existe un balance La esposa necesita saber que él moriría por ella, pero no que va a esclavizarla Hombres, necesitamos proteger a nuestra esposa Pero no podemos arrancarle su humanidad bajo la premisa de mantenerla a salvo Se trata de los sentimientos que comuniquemos ¿Hacemos que la dama de nuestra vida se sienta halagada o segura? ¿O hacemos que se sienta ousada y controlada? Si lo está dudando, pregúntele Al satisfacer sus propias necesidades, no le prive de satisfacer las de ella